Una niña, también llamada Sofía e igualmente de 12 años, fue clave para desenmascarar al culpable. Brian Snyder Campo Pijimue, de 32 años, fue enviado a prisión tras confesar su responsabilidad en el caso de Sofía Delgado de 12 años. La niña estuvo desaparecida desde el 29 de septiembre, en el corregimiento Villagorgona, en Candelaria Valle del Cauca, y su cuerpo fue encontrado 18 días después en unas bolsas enterradas en unos cañaduzales cerca del corregimiento. Un fiscal de la seccional Cali presentó al acosado ante un juez de control de garantías en Palmira, donde el procesado aceptó de manera voluntaria los cargos. Brian Campo fue imputado por todos los cargos relacionados a este hecho. Sofía, mientras caminaba, pasó frente a un local de venta de alimentos y productos para animales, propiedad de Campo Pijimue. El hombre la interceptó y la convenció de entrar bajo la promesa de regalarle un collar para su mascota. Una vez dentro, bajó la reja del establecimiento y la impactó en la cabeza, provocando su final, luego envolvió el cuerpo en costales y lo transportó en una motocicleta hasta los cañaduzales, donde finalmente fue ocultado. Otros detalles que reveló el Brian en medio de las declaraciones en la audiencia fue que la niña habría llegado al lugar donde él trabajaba porque él la llamó, y allí, en un descuido, la raptó. Las investigaciones también revelaron que, tan solo minutos antes del cruel hecho, el acosado intentó hacer lo mismo a otra niña de 12 años quien logró escapar. Este hecho, junto con las evidencias obtenidas en los registros y allanamientos a local y la vivienda del acosado, permitió su captura el 16 de octubre por la SIJIN de la policía de Cali. Brian Campo había estado en juicio por un caso similar a una menor en 2018 y según la policía, había quedado en libertad por vencimiento de términos, ya que su abogado dilató el proceso para lograr este beneficio. La denuncia de un habitante del lugar señaló que alrededor del mediodía, su prima, una niña también de 12 años, había ido a comprar comida para perros al local de campo, cuando el hombre le pidió que entrara, asegurando que le regalaría collares para su mascota, el mismo engaño utilizado con Sofía. Brian Campo dijo que entrara, que le iba a regalar unos collares para el perro, la niña entró, cuando la niña entró, él le iba a cerrar la persiana de la puerta, entonces la niña se alcanzó a salir. Ella nos contó y pues ya por el día lunes que vimos que la niña Sofía no aparecía, nosotros llamamos a los de la SIJIN, pusimos la denuncia. La niña se dio cuenta de que él intentaba cerrar la reja del local, por lo que logró huir rápidamente del lugar. La familiar que realizó la denuncia añadió que en un principio la niña no contó lo que le ocurrió, sino solo hasta que se supo de la desaparición de Sofía Delgado. En ese momento llamaron a la SIJIN, interrogaron a la niña y hasta habría tenido acompañamiento psicológico los días posteriores para corroborar su versión. Asimismo, el exfiscal Mendoza Diago afirmó que el confeso podría ser merecedor de una pena de hasta los 60 años de cárcel, pero que de llegar a dicho acuerdo con la fiscalía el acosado podría obtener rebajas de hasta el 50%. Estaría encerrado en una cárcel por lo menos 50 años. Por otra parte, tras su liberación por falta de pruebas, Evelyn Rodas, su esposa reveló que el hombre la maltrataba y que, al igual que Sofía, ella es una víctima en este caso. Yo también soy madre, solo tenía los ojos vendados con una persona que me hacía daño a mí también, cadena perpetua para él. No sabía con el monstruo con el que estaba y por todo esto que hizo, pido perdón. Por favor, no me juzguen, es lo que ha publicado la mujer desde que está en libertad. Al igual que la propietaria de la vivienda donde residía esta familia, la cual fue quemada el pasado 17 de octubre por la comunidad, aseguró que le pareció una pareja normal y que, por eso, les alquiló la casa. Los vimos como una familia normal y les alquilamos con los papeles correspondientes. ¿Sería necesario revisar antecedentes de las personas antes de alquilar una propiedad? ¿Qué piensan ustedes? Suscríbete y deja tus comentarios.